El fin de semana tienes una cita con pasión por las motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala. Este fin de semana conocerás a los protagonistas del campeonato IJA 2024, te mostraremos también las mejores imágenes de la apertura del campeonato mototreal 2024, las rodadas del fin de semana y muchísimo más. Te esperamos este sábado a las 8 de la noche y domingo a la 1 de la mañana y 4 de la tarde solo aquí por Guatevisión. No te lo pierdas.